A veces los licores solo sirven para que se rían de ti Los tomas con las ganas de olvidarte de una pena que te hiende Comienzas repartiendo tu sonrisa y pidiendo ser feliz Y cantas con tu voz desaminada y te ríes de la nada Y sufres y platicas de tus penas a quien no le importas nada Y acabas con la mueta entre los labios y llorando a carcarada Yo soy así por ti desde que te perdí no puedo ser feliz Me trato de alegrar pero es inútil Tu recuerdo me mata ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? ¿De qué te quieres si quisiera yo saber? ¿Quién es culpable si tu amor fue el hijo? Comienzas repartiendo tu sonrisa y fingiendo ser feliz Y cantas con tu voz desaminada y te ríes de la nada Y sufres y platicas de tus penas a quien no le importas nada Y acabas con tu voz desaminada y acabas con la mueta entre los labios y llorando a carcarada Yo soy así por ti desde que te perdí no puedo ser feliz Me trato de alegrar pero es inútil Tu recuerdo me mata ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? ¿De qué te quieres si quisiera yo saber? ¿Quién es culpable si tu amor fue el licor? Yo soy así por ti desde que te perdí no puedo ser feliz